Mira, mira, mira Mira, mira, mira Esta chiquilla va a ser pa' mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla me gusta a mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla va a ser pa' mí No sé lo que me pasa Cuando la veo cerca de mí Siento una cosa dentro Lo que el corazón deja de latir Y es que miro su cara Tan re bonita y tan resalao Y esos ojitos negros Que a mí me hacen suspirar Esa niña que quiero La miro fea por donde vao Por esa pinturita Y por ese cuerpo que es un volcán Y por su pelo negro Negro, negrito como el carbón Si pronto no la tengo Loco, loquito, voy a acabar Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esta chiquilla me gusta a mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla va a ser pa' mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla me gusta a mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla me gusta a mí Con su palta de volante Y su zapatito de tacón Parece una princesa Y más bonita que una flor Y es la niña que quiero Para compartir mi corazón Y es que lo tiene todo Para ser la dueña de mi amor Esa niña que quiero La piro fea Por donde va Por esa pinturita Y por ese cuerpo Que es un volcán Y por su pelo negro Negro, negrito Como el carbón Si pronto no la tengo Loco, loquito Voy a acabar Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla me gusta a mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla va a ser pa' mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla me gusta a mí Mira, mira, mira Esa niña que va por ahí Mira, mira, mira Esa chiquilla va a ser pa' mí